Bueno, buenas tardes. Pues bueno, la semana bien, bastante bien. Por un lado, pues primero recuperarnos un poco físicamente y mentalmente del maratón de partidos que hemos tenido, de tantos partidos en 35 días, 10 partidos creo que han sido y bueno, las quieras que no, una carga importante. Y bueno, ha dado tiempo a volver a trabajar cosas de hábitos, de mecanismos que cuando juegas tan seguido, pues no te da tanto tiempo a trabajarlo y entonces pues recordar ciertos hábitos que teníamos, ciertas cosas y bueno, y prepararnos bien para este partido que sabemos que va a ser un partido muy difícil. Primero porque, bueno, el campo de Iraurgui es un campo muy, muy complicado. Ya hemos ido allí a jugar. Yo he ido en plata, muchos jugadores de los que están aquí han ido en plata, han ido en oro. Es un equipo que en su campo ha ganado a Estudiantes, ha ganado a Oviedo, si no recuerdo mal ha ganado a Lleida. Es decir, es un equipo que en su campo sube muchísimo el nivel. A nivel físico juegan súper fuerte, juegan muy duro y sobre todo hay un componente también que lógicamente ellos están jugando para no defender y cualquier victoria ahora mismo es totalmente necesaria, ¿no? Con lo cual el partido pues sabemos que va a ser de una dificultad extrema. O sea, es la realidad, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil, muy complicado y que tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos ganar. Hola, Pablo. Primero preguntarte si los chicos están bien después de toda la semana de trabajo. Primera semana de descanso real después de mucho tiempo, después de ese mes de abril y marzo bastante lleno de partidos. Y luego hablar del partido frente a este Juárez-Tiráurgui que en el partido de ida se convirtió en un partido un poco anárquico, ¿no? Porque tienen jugadores con muchísimo talento, jóvenes promesas que tienen muchas ganas de demostrar que tienen talento para jugar en esta competición y más para arriba. Y es verdad que en el partido de aquí la principal sensación se convirtió mucho en unos contra unos y se volvió un poco loco el partido. ¿Hacia dónde tiene que ir este Covina Granada para sacar una victoria calmada en Azpil? Sí. Bueno, a nivel físico el equipo está bien. O sea, en general está todo el mundo bien y preparado. Y sí, el partido de aquí, repasándolo esta semana cuando lo vimos, es cierto que nosotros hasta el último periodo entramos, creo que entramos al último periodo de más empate. O casi empate, ¿no? Y, bueno, es que su estilo de juego un poco es sacar ventaja de ese uno por uno, de ese talento, ¿no? Al final sí tienes jugadores como Fisoko, Saskov, Handley, Bansoregui. Son jugadores que en el uno contra uno son muy verticales. Guridi, ¿no? Que llevan jugando a esto toda la vida. Son jugadores muy verticales y ellos sacan mucha ventaja de esa verticalidad, ¿no? Y yo creo que es un equipo, además, que lo hace muy bien. A mí me parece un equipo que realmente está bien, se nota que está muy bien entrenado y que saca mucha ventaja de esas situaciones que no son muy comunes, ¿no? Porque ahora mismo todo el mundo juega bloqueo directo, bloqueo indirecto y ellos sacan muchas ventajas de situaciones de uno por uno. Y, sobre todo, yo creo que mucho de nuestro partido tiene que ir hacia eso, o sea, la solidez defensiva en esas situaciones, ¿no? El estar activo es el sólido en esas situaciones de uno contra uno porque cuando te ganan esos unos contra unos ya es cuando te empiezan a tirar solos, te doblan el balón, los pibos aportan de balón doblado. Entonces, bueno, concentrarnos mucho en esa solidez de esas situaciones que ellos intentan aprovechar, pues, por lo que tú has dicho, ¿no? El talento que tienen porque al final es un equipo que tiene un talento individual y jugadores jóvenes que tienen facilidad para las situaciones de uno por uno. Pablo, buenos días. Quería preguntarte, en los dos próximos partidos el estudiante juega antes que vosotros. No sé si eso influye en algo, te afecta en algo. ¿Preferirías jugar antes tú? Bueno, yo creo que si nos ponemos a analizar un poco, las dos situaciones son... A todo le va a buscar su parte buena y su parte mala, ¿no? El otro día lo hablaba con Óscar, ¿no? Mira, estudiante juega a las doce y media. Bueno, pues, así sabemos el resultado, ¿no? Y había gente que a lo mejor decía, oye, pues, yo prefiero no saber el resultado. Todo el mundo va a tener, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le insisto a los jugadores, lo que siempre he insistido durante todo el año, pues, oye, lógicamente no vamos a evitar el verlo porque no es porque sea estudiante. Si es que nosotros, en este equipo, además, cuando llega la cena siempre están las tablas con la Eporo, las otras tablas con el ACB, las otras tablas con la Euroliga, siempre hay partido de baloncetos. Entonces va a ser inevitable. Pero sí pensar que es que realmente lo que hagan ellos, bueno, intentar dejarlo a un lado. Claro, nosotros sabemos que este partido para nosotros es muy importante y, bueno, intentar aislarlo un poco, pero va a ser complicado moverlo, ¿no? Pero bueno, yo no tengo ninguna preferencia realmente. Tampoco me da igual jugar antes o después, sinceramente. Y hablas del pabellón de Irán y de un poco lo pequeño que es y tal y el horario. No sé qué te resulta más preocupante también porque el horario de las cinco de la tarde también es un poco incómodo, ¿no? Sí, sí, es raro porque la comida la tienes que hacer a las doce, doce y media. Sí, bueno, ya está. El tenor horario es lo que tenemos. El pabellón, lo que hemos hablado de esto es que, bueno, que es una cancha complicada con un pabellón, pues eso es difícil porque a veces el ambiente, cuando va afuera, pues parece que va a ser frío, pero luego empieza a llegar gente y el pabellón se anima y es un equipo que en su campo juega muy duro y se lo hemos avisado. Lo bueno es que aquí, pues hay gente, pues Germán y David ya habían jugado contra ellos en plata, Jacobo también, cuando Jacobo estaba en Canarias, cuando Idaurgi subió a Le Pouro hubo varios jugadores que fueron allí y decían, saben que es un pabellón complicado y que, lógicamente, para ellos, pues salvarse pasa por ganar en casa, lógicamente, ¿no? Entonces, estamos preparados. Eso ya lo sabemos. Otra cosa es que lo hagamos, ¿no? Pero saberlo lo sabemos. Pablo, una pregunta doble. Hay jugadores básicos e importantes que en la última jornada han bajado un poco el rendimiento, como ha sido el caso de Pere Tomás, Contrao o incluso Brawler, que el otro día estaba desafortunado y tú lo mantenerías en vista porque es la manera también de que recupere la confianza, ¿no? El tener los minutos. Eso por un lado. Y por otro lado, ante, digamos, ese bajón de números, ha habido jugadores que han dado un paso al frente, que han mejorado mucho su rendimiento y ha sido evidente, que es lo que le ha dado mucha frescura al equipo. Sí. A ver, por un lado, bueno, por ejemplo, en el caso de Zoma, el otro día es que realmente a nivel defensivo él era el que mejor estaba defendiendo a Zythe Herz, ¿no? Lo dijimos el otro día en el post, ¿no? Zythe Herz llevaba 11 puntos o 13 puntos y a Zoma le me quedó. Con lo cual, es cierto que Zoma no estaba acertado en ataque, aunque no esté acertado en ataque a un jugador que directamente un jugador, o sea, te fija un defensor, porque no lo vas a dejar solo tampoco, ¿no? Por muy desacertado que esté, alguno va a meter, con lo cual tiene un... y luego en defensa lo todavía estaba aportando, ¿no? Entonces, bueno, pues, se mantuvo. En el caso de Pere Tomás, la sensación, y él también tiene esa sensación, ¿no? Y me lo ha dicho alguna vez, oye, Pablo, que llevo varios partidos, que mal. Bueno, pues, bueno, el otro día hace 7 puntos, 8 rebotes, en el más menos, hace más 21, el mejor más menos del equipo, la verdad es que si mete dos triples, pues ya es que hace 14-8, ¿no? Y el partido es la leche, ¿no? Entonces yo me fijo más en su influencia en el juego, ¿no? Y creo que en el último partido influyó positivamente en el juego, que es lo que a mí más me... Luego el acierto al final es como todo, tú puedes tirar y la puedes meter, la puedes fallar, bueno, ya está, pero que la influencia en el juego sea positiva. Pero sí es cierto que hay jugadores que llevan una carga de minutos, de responsabilidad, de balón, pues, Lluís, Zoma y Pera, sobre todo, porque también ellos no se han perdido ni un partido, no se han perdido ni un entrenamiento, son jugadores que es que te entrenan todos los días muy bien, y luego, pues, tenemos ciertos jugadores que ahora mismo quizá tengan un poco más de gasolina, ¿no? Pues Cristian, porque ha estado dos meses parado, que quieras que no, eso tiene su parte mala, pero tiene su parte buena, que tiene dos meses menos de piernas que los demás. Germán, por edad, James, que está muy bien también, Jacobo, Ramón, por ejemplo, que está ahora físicamente, lógicamente, se encuentra bien. Y, bueno, yo lo que destaco de esto es lo que hemos hablado siempre. Si nosotros siempre hemos hablado que somos un equipo, es por este tipo de situaciones, ¿no? El no necesitar específicamente a jugadores en concreto, sino, bueno, pues que un día aparecen unos, otro día aparecen otros, y creo que esa es la fortaleza realmente de un equipo, ¿no? Que, entre comillas, ¿no? Tus jugadores, bueno, esto sobre todo los tres que hemos hablado, que son jugadores que en ataque llevan el peso, el número de tiros, el tener el balón, no están finos, entre comillas, no están finos del todo a nivel de porcentajes, pues, que aparezcan otros, ¿no? Y yo creo que eso habla bien del equipo, ¿no? De la mentalidad del equipo. Y luego, por otro lado, creo que a nivel defensivo sí que estamos bien. El otro día contra Alicante estuvo muy bien. Si, mirando el partido de Iquipuscoa detenidamente, nos meten 73, creo que es, pero claro que nos meten 12 de contraataque por pérdida nuestra. Es decir, en el juego estático, no estamos defendiendo mal, estamos defendiendo bien, con lo cual yo creo que ahí también hay mucha solidez del equipo. Y bueno, estos son momentos. De todas maneras, la confianza hacia los tres nombres, por ejemplo, que hemos hablado, ¿no? Lluis, Zoma y Pera es la máxima, como siempre, y con esa gente, a donde haga falta, a donde haga falta. O sea, que es lo bueno que tienes luego, pues, jugadores que ahora mismo, la verdad, pues, por ejemplo, Cristian está a un nivel ahora muy bueno. James lleva tiempo jugando muy bien, aportando mucho. Y bueno, eso habla bien del equipo. Bueno, Pablo, preguntarte acerca sobre la definición de J. Cucriera. Y si piensas que el estudiante ha podido pensar que la ley de oro era un paseo, se ha dado cuenta de la realidad de lo dura que es. ¿Y qué puede aportar Epifario, porque lo conozco bastante bien del año pasado, a Brega, al equipo colegial? Bueno, uf, bastantes cosas tengo yo aquí para el final de la distitución de otro, ¿no? Bueno, a mí, ayer le escribí y estuvimos hablando así un poco por mensaje, ¿no? Y bueno, a mí, Jota, me parece un excelente entrenador. Bueno, una persona de la que todos los entrenadores jóvenes hemos aprendido. Yo no sé cuántas veces me he visto sus clini en YouTube de spacing y todas estas historias. Yo me acuerdo todavía el día que nos montamos, Zamo y yo, aquí en un coche y nos fuimos a Zaragoza a verlo a un clini. De Granada a Zaragoza vimos su clini y nos volvimos, eso hace ya unos cuantos años. Entonces, bueno, son decisiones que se toman, eso cada uno tiene sus cosas. Yo, bueno, creo que, lo que digo, ¿no? Que es un muy buen entrenador y que, bueno, se han dado ciertos resultados ahora, que al club no le ha gustado. Y hasta cada uno tiene su forma de ver las cosas. Yo creo que la paciencia da más frutos, ¿no?, que la urgencia. Pero cada uno tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero sí, insisto, a mí me parece un grandísimo entrenador y un entrenador del que hemos aprendido. Yo creo que todas las entrenadoras jóvenes que estamos ahora mismo entrenando, todos hemos visto sus clini y todos hemos aprendido mucho de él, ¿no? Y creo que, ya te digo, y como persona me parece, además, un tío que es una magnífica persona. En el caso de Epi, pues conocimiento de la liga, ¿no? Tienen conocimiento de la liga. Seguro que va a hacer cosas diferentes, como poner al Arsene de 4 y a Dos Anjos de 5 y hacerlos coincidir juntos, porque ya lo hace el año pasado en Brogán, ¿no? Lógicamente le dará otro toque. También es cierto que tampoco hay... Ahora mismo para ellos les quedan 6 partidos, ¿no? Y juegan domingo, juegan miércoles y juegan domingo, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, al final es un entrenador que garantía, ¿no? Porque conoce muy bien la liga y ha demostrado ya, ¿no? Que es un gran entrenador también, ¿no? Entonces, bueno, esto muchas veces no es a lo mejor la táctica, sino intentar buscar una reacción en los jugadores, ¿no? Y bueno, yo creo que Epi es un entrenador que tiene experiencia en eso, ¿no? Y bueno, sobre estudiantes. Yo no sé lo que han pensado ellos, o bueno, algunas veces lo han medio dicho. Pero yo sí me acuerdo de lo que yo decía. Y yo lo decía desde el principio, que no iba a ser un paseo para nadie. No iba a ser un paseo para nadie. Porque al final la LEP es muy complicada, cada año es más difícil. Y la liga, todos los años te aparecen equipos sorpresas, ¿no? Y que te ponen las cosas muy complicadas. Que ganar fuera es muy difícil, es muy, muy difícil. Y bueno, quizá en algún momento han pensado que la liga iba a ser... Que la iban a ganar con más solvencia, ¿no? Y al final, bueno, pues es que esta liga es muy complicada. Es muy, muy complicada. Aún así, fijaros, todavía estamos en una situación que puede pasar de todo. Que todavía quedan cinco... A nosotros nos quedan cinco jornadas. Que la gente dice, solo nos quedan cinco jornadas. Cinco jornadas más de un mes. O sea, que todavía queda tiempo que puede ocurrir de todo. Entonces, bueno, cada uno toma sus decisiones en su casa. Y bueno, desde aquí yo a Jota ya se lo dije ayer. Pero bueno, le deseo lo mejor, ¿no? Porque me parece un gran entrenador. Pablo, quería preguntarte por el tiro de tres. En los últimos partidos, creo que efectuando el de Medilla, creo que todos se han estado alrededor del 27%, no llegando a meter más de ocho triples en un partido. Es una mala cifra tampoco, pero más que sea de alguna. Pero ves que eso está haciendo que los equipos se estén cerrando mucho más para que no saquen esas ventajas. Y le están dando con mucha facilidad. Alguna vez lo hemos hablado aquí en rueda de prensa de que están eligiendo a qué jugador no regalarle el tiro de tres. Pero sí ves que se ha podido convertir en un pequeño hándicap que ahora mismo hay pocas opciones del triple. No, a ver, pocas opciones del triple no. Yo creo que, lógicamente, los equipos a nivel de estructuras defensivas, el scouting, todos los equipos ya están trabajados, ¿no? Y a lo mejor ya no es tan fácil encontrar tiros. Si miras en general los porcentajes de tiros, en general ahora mismo, incluso en ACB, normalmente suelen bajar en los últimos partidos. Luego, el otro día del Betis, de meter 16 triples, eso no es normal. Pero suelen bajar porque los equipos, uno, a nivel defensivo están más trabajados y, dos, te eligen con quién te ayudas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo hemos admirado todo, hemos analizado muchas cosas. Es cierto que no estamos sacando tiros tan sencillos como estábamos sacando al principio, pero también es normal. Y lo que tenemos que hacer nosotros es darle, bueno, intentar dar una vuelta de tuerca más a ciertas situaciones de los bloqueos, de agresividad. Eso, cuando digo nosotros, desde el punto de vista de los entrenadores, ¿no? Le estamos intentando dar una vuelta para intentar volver a tener ciertas situaciones de comodidad. También, ahora que se habla, lo que has dicho tanto, del tema del tiro de tres, es que el tiro de tres ahora mismo es un factor clave, ¿no? Porque, no sé, los partidos a día de hoy se deciden por muy pocos puntos y el factor tiro de tres es fundamental. Entonces, reducir el tiro de tres del rival es muy importante, es muy importante. Y, claro, eso, nosotros que tenemos mucha gente que puede meter de tres, los equipos no lo van a intentar tapar. Ahí es donde nosotros tenemos que responder. A ver, pero no, en eso tampoco yo estoy muy, muy preocupado, ¿no? Porque muchas veces, como, por ejemplo, Pera Tomás, ¿no? Que me decía la otra vez, es que no estoy metiendo. Pero, bueno, vamos a analizar qué tiros estamos haciendo. O sea, ¿estamos tirando solos? ¿Estamos tirando punteados? ¿Estamos tirando en último segundo? ¿Estamos tirando a balón doblado? ¿Estamos tirando tras bote? Eso es lo que nosotros hemos intentado analizar. Y creo que tenemos que mejorar un poco todavía para volver a recuperar esos tiros que hacíamos antes un poquito más liberados, ¿no? Aunque cada vez es más difícil, lógicamente.